Cupia, cupia, cupia Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad me llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acudaron los guayos en un canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Cupia Cupia Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad me llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acudaron los guayos en un canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento Voy a contarte hoy mi tristeza con el viento ¡Suscríbete al canal!